Hola, bien, volvemos, reanudamos este tercer congreso de gestión sostenible del suelo. Vamos a comenzar un nuevo bloque que va a estar dedicado a la innovación y a la nueva normativa. Ya hemos dado una pincelada al principio de la jornada sobre nueva normativa en zonas vulnerables, pero en acto de clausura tendremos con nosotros a Camino García, que también nos va a exponer sobre este tema. Pero antes vamos a hablar de nuevas tecnologías y de nuevas herramientas en concreto para el ajuste a la fertilización con la ayuda de Navidna Fría, jefe del Área de Desarrollo Tecnológico del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla de León y Itacil, a que agradecemos su presencia aquí también al centro por su apoyo constante a nuestras jornadas. Así que, David, cuando quieras, adelante. ¿Ya está? Demasiada. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Y luego una reflexión que estábamos hablando en la inauguración cuando habéis mencionado que la Consejería de Agricultura no apoyaba el evento. Pues bueno, aquí estoy yo, que soy de la Consejería de Agricultura. Y cuando uno hace agradecimientos no hace falta hacer desagradecimientos tampoco, ¿no? Entonces, bueno, porque ha sido un poco sorprendente, por lo menos para mí. Lo que vengo a contaros, voy a hacer un repaso un poco rápido de la normativa. No me gusta la normativa, pero todos la sufrimos y la vivimos, porque yo creo que son cosas que seguro que a todos os va a interesar un poco saber cuál es el estado, porque es realmente complicado cómo están las cosas. Bueno, hay un objetivo claramente a diferentes niveles de impulsar el tema de los planes de nutrientes para reducir el uso, el exceso de fertilizantes, ¿vale? Siempre es el concepto exceso, exceso, si quiere ser políticamente correcto. Por el tema de la contaminación difusa que hemos visto en la primera presentación de Pepe Girao. También por la pérdida de la rentabilidad en la explotación. Le hemos visto a los compañeros de Aragón, ¿no? Como el tema de los costes está lanzando la gente a la agricultura de conservación, muchas veces por necesidad, o sea que es un gasto muy importante en los fertilizantes. Luego son unos emisores brutales de gases de efecto invernadero en el ámbito agrícola. O sea, cuando estamos echando nitrógeno, estamos echando gas natural y estamos echando en cierta forma CO2 en tanto en cuanto no tengamos hidrógeno verde en cantidades suficientes. Y una dependencia exterior en el caso de España por motivos energéticos, incluso de la Unión Europea. Y siempre se dice que se quiere penalizar la producción agraria. O sea, que queremos hacer esto sin penalizar la producción. Y luego un artículo en Science, un poco de reflexión, que dice que el ciclo de Haber-Bosch, el que produce la síntesis del nitrógeno atmosférico, consume el 1% de la energía del planeta, pero se estima que alimentaba hasta ahora, ahora veremos con todos estos productos de bioestimulantes, al 50% de la población. Este es el cómo hemos ido consumiendo energía en la agricultura y cómo hemos incrementado la producción. En los últimos 150 años hemos multiplicado la producción por 10, pero el consumo energético por 50. Esto está en un libro de Baclav Smil, que es una especie de gurú en temas energéticos, una persona muy singular, un checo que vive en Canadá y que tiene muchos libros. Si vais a las librerías vais a ver un montón de libros de Baclav Smil. ¿En qué emitimos CO2? Pues unos ejemplos, un pase de la denostada vertedera a 66 kilos de CO2, entrando ya en emisiones de gases de efecto invernadero, pero regar con 5.000 metros cúbicos por hectárea, que es una dotación que puede ser más, puede ser menos, son 250 kilos de CO2, pero 100 unidades nitrogenadas son 560 kilos de CO2. Y aquí pongo una relación entre el coste de la urea y el coste del gas natural y vemos una recta perfecta porque cuando tiramos en hidrógeno, en cierta forma estamos tirando gas natural porque es la fuente del hidrógeno que entra en el Haberbos. Bueno, el escenario normativo, y quiero ir aquí un poco rápido, tenemos muchas reglamentaciones que nos están empujando todos al tema de los planes de nutrientes. Tenemos los planes de actuación, empiezo por abajo, tenemos un Real Decreto Nacional que obliga a que todos los programas de actuación de zonas vulnerables de todas las comunidades autónomas incluyan la obligatoriedad de hacer plan de nutrientes. Con una terminología un poco rara, pero de hecho, al final, todos los planes de actuación de todas las comunidades tendrán el componente plan de nutrientes. Luego tenemos la nueva PAC con los ecoregímenes, que las prácticas de ecoregímenes en regadío llevan obligadas a hacer un plan de nutrientes. No dice cómo tiene que ser ese plan, no especifica las características de ese plan, lo deja abierto, pero aparece la palabra. Y eso ya está implantado, también igual que los planes de actuación de zonas vulnerables. Luego tenemos el tema del cuaderno digital, que daría para varios días como estos y no acabaríamos. En teoría es voluntario, pero en la práctica hay una doble modificación, al mismo tiempo se hace voluntario y al mismo tiempo se dice por detrás, que en 2026 va a ser obligatorio. Ese es el estado actual de la regulación. En la misma modificación, que está en información pública, están las dos cosas. La modificación del Real Decreto de Uso Sostenible de FITOS, que dice que va a ser obligatorio el digital en 2026, y la modificación del Real Decreto SIEX, que dice que pasa voluntario. Nos quedamos con que al final es voluntario, en tanto en cuanto no trea normativa sectorial, ahora lo veremos, lo ponga obligatorio. Luego tenemos el Real Decreto de Nutrición Sostenible, en teoría en vigor, desde el 1 de septiembre todo el mundo, toda España, estés en zona vulnerable o no, tendrías que estar haciendo plan de nutrientes, pero hay una modificación normativa en trámite que pospondrá eso un año con efectos retroactivos. O sea, que en teoría 1 de septiembre de 2025. Esto vamos avanzando, pero la obligación llegará. Conclusión, ahora mismo estamos obligados en zonas vulnerables, y dentro de un año, en teoría, en toda España. Luego tenemos la famosa estrategia de la granja a la mesa, de reducir el 50% de los excesos de fertilizantes, que debería desencadenar una reducción del 20% de los fertilizantes, y la herramienta de sostenibilidad de nutrientes, que es una obligación para el Estado miembro, que es SATIBO, que es lo que intentaré, si no me como todo el tiempo, hablar. Las obligaciones de Real Decreto, bueno, pues que tenemos que apuntar los fertilizantes en el cuaderno de campo digital, hasta hace poco los fertilizantes, salvo que estuvieras en zona vulnerable, no era obligatorio registrarlos, solo si estabas en zona vulnerable. Ahora va a ser en toda España. Te has que hacer un plan de abonado desde el 1 de septiembre, que se ha retrasado un año, como os digo, y luego una serie de estrategias, mayor control de metales pesados, aumentar y mantener la materia orgánica, y luego unas limitaciones sobre el apilado de estiércols y su uso. Bueno, también unas limitaciones sobre las fechas de aplicación de los productos fertilizantes, que pueden ser esquivadas en cierta forma si utilizas técnicas de agricultura y precisión. Tiene un artículo entero sobre lo que tiene que hacer un plan de abonado, que viene a ser como lo que es el equivalente a un capítulo 2 de un libro de fitotecnia o de producción vegetal. Esto lo tenéis en el... Y luego crea la figura del asesor en fertilización, que tiene que ser un ingeniero agrónomo, ingeniero técnico agrícola, algo similar a lo que tenemos con el Real Decreto de Usos Sostenible de Productos Fitosanitarios, que hay un registro de asesores, pues se crea lo mismo para fertilizantes. Y en teoría, el que esté registrado para fitos, valdría para fertilizantes. La obligación de tener asesor sería el 1 de septiembre de 2026 y en zona vulnerable y 1 de septiembre del 27. Curiosamente, viene el asesor después que la obligación de plan de nutrientes. Es una cosa un poco... yo por lo menos no la entiendo. Vamos, puede tener su razón, pero yo no la he entendido cuando la he leído. El asesoramiento en fertilización, la gran ventaja era que se puede sustituir el asesor, la persona humana, por una herramienta informática. Ahora que estamos en la época que la inteligencia artificial lo puede todo, pues se piensa que el agrónomo se puede sustituir por una aplicación que no hace inteligencia artificial, porque la nuestra no lo hace. Pero bueno, hubo una modificación el 28 de agosto, o sea, hace un mes, que dice que esa posibilidad de sustituir tu asesor por una herramienta digital para hacer tu plan de abonado solo será efectiva si llevas el cuaderno digital. Vale, o sea que en teoría, si no haces el cuaderno digital, no puedes sustituirte al asesor por una herramienta digital. A día de hoy, porque como tenemos normativa que va saliendo y otra que se va pisando toda, pues yo estoy abrumado y yo no escribo en el boletín oficial del Estado, afortunadamente, pero sí que hago cosas que están relacionadas con lo que va apareciendo. Entonces yo me encuentro abrumado en la situación, así que no quiero pensar el sector y el resto de personas que estamos aquí. Bueno, en Castilla-Ler, un ejemplo de un programa de actuación de una comunidad autónoma, son muy similares y están todas planteando situaciones similares. Plantea ya la posibilidad de que hagas balances de nitrógeno con una herramienta digital como Satibun. Sé que en Aragón también están haciendo una modificación que van a incluir algo similar y te obligan a hacer el tema de los balances con necesidades reales. Pero además pone una limitación de unas cantidades máximas, que son estas, las podía haber explicado Pepe Girao, y está redactado de una forma que crea una inseguridad tal que no sabes muy bien si haciendo balance te puedes saltar los límites o no, si los límites son fijos o como dice que hay que actualizarlos en función de las producciones hacia arriba y hacia abajo, pero esto es el balance, ¿no? ¿Vale? Y incluso hay algunos cultivos que no tienes producciones para adaptar, o sea, tenemos un caos normativo. Bueno, claro, por si no lo habéis percibido, tenemos un caos normativo. Bueno, cuaderno digital, en teoría, voy a hacer un pequeño ejemplo de cuaderno digital, en lo que nos afecta a temas de nutrientes, dice que todos los cuadernos digitales de España, en 1 de enero del 24, deben tener la funcionalidad de una herramienta de sostenibilidad de nutrientes, que viene a ser una forma en la que la comisión llama a una herramienta que hace balance de nutrientes. Y eso debería estar en todas las aplicaciones de cuaderno digital. La interpretación puede ser en todas, todas, o solo las públicas, ¿vale? Ahí hay una discusión. Pero ya nosotros, con nuestras herramientas Atiboon, hemos abierto una API, que es una forma informática en la que terceros pueden hacer uso de nuestros balances. Entonces, tenemos bastantes empresas privadas que están incorporando una funcionalidad nuestra en sus herramientas de cuaderno digital. ¿Vale? La voluntariedad del cuaderno. Esta modificación del Real Decreto CIEX dice que el cuaderno será voluntario, siempre y cuando no exista otra modificación normativa. Y resulta que, al mismo tiempo, se tramita otra modificación del Real Decreto de un sostenible de fitosanitarios, que, después de explicarte varias cosas, usa la frase, no obstante lo anterior, que es tremenda, ¿no? No obstante lo anterior, ¿de acuerdo? El cuaderno digital de explotación será de aplicación desde el 1 de enero del 26, para fitos. O sea, que se puede dar la paradoja de que la gente esté obligada a hacer cuaderno digital, registrar los fitos, pero no las aplicaciones de fertilizantes, ni de estimulantes, ni de otro tipo solo, fitosanitarios. Pero habrá que ver esa situación en la que la tendencia, si ya te están obligando a hacerlo para fitos, pues habrá un arrastre en que no vas a llevar dos cuadernos en paralelo, uno en papel para los fertilizantes, que los tienes que registrar, los biostimulantes no, de momento, y otro para los fitosanitarios, más... Bueno, bueno, en fin. Y luego, una reflexión, porque siempre se ampara en que hay una obligación europea para que hagamos el cuaderno digital en 2026, ¿vale? Si tú ves el reglamento europeo, te dice, el usuario profesional, estoy mirando este punto de aquí, lo que tiene rojo, el usuario profesional facilitará la información contenida en los registros sin demora injustificado cuando la autoridad competente de confirmar el artículo tal le solicite dicha información. O sea, que hay un reglamento europeo que obliga a todos los productores profesionales a registrar en forma electrónica los tratamientos fitosanitarios, ¿vale? Y ponerlos a disposición de la autoridad competente, en este caso, la comunidad autónoma, cuando ésta se lo requiera. Eso es lo que dice. Y en España, de momento, se requiere que el 100% de todos lo pongan a disposición de la autoridad dos veces al año. Eso es lo que viene. Europa no dice que se pida a todos dos veces al año, ¿vale? Pero aquí es lo que tenemos, ¿vale? O sea, que os hagamos. Y, bueno, ya cambio un poco radical la famosa herramienta de sostenibilidad de nutrientes. Esto es una obligación que tiene el Estado miembro de proporcionar, con la nueva PAC, la comisión obligó a todos los Estados miembros a proporcionar una herramienta que hiciera balance de nutrientes, que tiene que tener un balance de nitrógeno y fósforo, tiene que tener filtros y avisos sobre requerimientos legales, por lo que hemos visto, si te pasas en zona vulnerable 170 o, bueno, las limitaciones del Real Decreto de Nutrición Sostenible, por ejemplo. Información existente sobre los suelos y datos del sistema de ayudas, pues el parcelario, los cultivos que están incluidos. Nosotros lo que hicimos es que participamos en ese proyecto con la comisión, fuimos país de España, tanto Castilla y León como Andalucía, participamos como testeo y lo que hicimos fue desarrollar la herramienta FAST para la comisión, un FAST de la comisión y al mismo tiempo teníamos nuestra herramienta Satibun y en paralelo hicimos el desarrollo de esta funcionalidad de herramienta de sostenibilidad de nutrientes. Y todo gracias al algoritmo del profesor Francisco Villalobos, que es el que ha dado el motor que hemos metido dentro del capó de Satibun en este caso y es el que nos permite hacer los balances, aunque nosotros lo hemos adornado con otro montón de componentes en Satibun. Bueno, lo que voy a hacer ahora es haceros un ejemplo de en qué consiste un balance de nutrientes porque todo el mundo habla de balances pero nadie habla de... Vale, va a mirar si estaba logueado, sí. Bueno, esta es la aplicación Satibun, Satibun es una aplicación web, se puede instalar en el PC y en el teléfono móvil, es gratis, ¿vale? La hemos desarrollado en el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León pero funciona en toda España, ¿vale? Esto es una parcela aquí en... cerca aquí de Valladolid, funciona en el aeropuerto, ¿vale? Funciona, tiene algunas cosas, algunos detalles, diría yo, en Castilla y León que le faltan en el resto de España pero es funcional en toda España y es lo que España ha dicho a la comisión que es la herramienta de sostenibilidad de nutrientes del país, ¿vale? Hemos formado un convenio con el Ministerio de Agricultura, en este caso con el FEGA, en el que ellos nos financian que demos el servicio en toda España, o sea, que cualquiera pueda utilizarlo y que abramos toda nuestra tecnología de nutrientes o la parte de nutrientes para que otras empresas se conecten y otros cuadernos digitales sean capaces de incorporar dentro de su aplicación la funcionalidad de balance de nutrientes. Bueno, la aplicación integra datos de imágenes de satélite, este fue su origen, más que agronómico, técnicamente, y bueno, en datos de la Agencia Estatal de Meteorología con la que trabajamos en conjunto, tenemos datos meteorológicos, muchos, también tenemos, vale, entonces lo que iba a enseñaros es, tiene una funcionalidad de hacer dosificación variable, también, muy rápido, te crea mapas de dosificación variable para agricultura de precisión, vale, como podéis ver, solo con un botón me ha creado un mapa con tres zonas de dosificación variable que yo puedo coger y exportar a una pantalla de cualquier fabricante de tractores, vale, pues por ejemplo, o de pantallas de maquinaria, aquí me habría descargado unos ficheros para hacer dosificación variable de esa parcela, vale, esto es público y cualquiera lo puede utilizar y luego tenemos el vínculo este un poco entre los planes de nutrientes que los podemos hacer por zonas para dosificación variable, los podemos hacer a nivel de parcela y los podemos hacer múltiples parcelas, podemos hacer un plan para 100 parcelas de trigo juntas siempre y cuando vengan del mismo cultivo precedente, vale, o sea, tiene esos niveles porque cuando empezamos la primera versión fue a nivel de parcela solo, automáticamente agricultores de extensivo te dicen es que yo tengo 100 parcelas de trigo, yo no voy a hacer 100 planes de nutrientes pasito a pasito para mis 100 parcelas, yo quiero una funcionalidad para hacer 100 parcelas de tirón, la tenemos y luego hicimos el camino inverso que entramos en la agricultura de precisión para poder hacer los balances de nutrientes a nivel de zonas independientes para hacer dosificación variable con imágenes de satélite. Bueno, voy a cambiar, voy a ir a la parte aquí de nutrientes para que veáis cómo funciona un balance de nutrientes simple, tiene un modo simple y otro modo más avanzado, en este caso es una parcela que este año es trigo blando, voy a poner rendimiento inferior a 4.500 kilos y venía de trigo, trigo, sí, es una parcela real, o sea, que decir, vamos a ver qué cultivos tenía la parcela, sí, venía de lentejas, trigo, trigo, o sea, lleva dos años con trigo, voy a nutrientes, voy a hacer el balance para parcela, ni el de múltiples parcelas ni el de, entonces, cultivo precedente, trigo rendimiento inferior a 4.500 kilos, campaña actual, trigo inferior a 4.500 kilos, vale, aquí puedo modificar el objetivo de producción y me pregunta, ¿hiciste el aboreo de las cosechas? ¿No? ¿Recogiste la paja? ¿Sí o no? ¿Vale? Ves que cambian, la necesidad de nitrógeno, aquí podría modificar si tengo, si quiero que, por defecto me hace una propuesta, pero puedo bajarla, vale, 92 unidades, luego te pregunto, ¿cómo vamos a repartir el nitrógeno? ¿Una aplicación o fondo y coberteras? Vale, fondo y coberteras o una única aplicación, voy a hacerlo más simple, vale, plazo siguiente, me pregunta, orgánicos, tenemos un listado bastante completo de productos orgánicos, tipificados, en teoría, en el real decreto sería suficiente con utilizar este catálogo de productos orgánicos, no habría que analizarlos, en tanto en cuanto no procedan de un gestor, si proceden de un gestor de residuos, ya sí que tendrías que tener una analítica del purín o lo que fuera, vale, entonces tenemos todo este catálogo en el que puedes añadir la cantidad de producto que quieras, vale, 50, aceptar, bueno, pero se aporta esto y luego tenemos una propuesta automática de minerales, vale, que busca el mejor equilibrio, la propuesta automática ahora funciona con todos los fertilizantes que tenemos en la base de datos, que las empresas que vendáis fertilizantes, mantenemos el listado oficial para cuaderno digital de productos fertilizantes, vale, o sea, que poneros en contacto con nosotros si es que vuestra marca no está, están muchas ya, pero pueden no estar, en el futuro, en la próxima versión de Satibun, te buscará el mejor mineral dentro de un catálogo personalizado tuyo, ahora busca entre todos, pero bueno, como luego el universo de productos no es tan grande y la disponibilidad de productos en tu zona, pues a lo mejor tienes un catálogo de cuatro o cinco opciones, pues esto lo vamos a cambiar y tendríamos guardar plan y tendríamos el plan guardado, vale, o sea, que es bastante fácil, desde el punto de vista agronómico y entiendo que en estas foro pues puede tener interés, podemos entrar en parametrización avanzada, vale, parametrización avanzada tenemos los parámetros de los cultivos, vale, los contenidos de nitrógeno, fósforo y potasio de los residuos, del órgano cosechado, el índice de cosecha, vale, ratio entre nitrógeno entre raíces y parte aérea, luego tenemos algunas estrategias de fertilización diferentes, de mínimo fertilizante o una de mantenimiento, vale, la de mantenimiento es una estrategia de entrada-salida, no tiene en cuenta el suelo, vale, es la que ofrecemos por defecto porque nosotros tenemos una base de unos 50.000 muestras de suelo en toda España, vamos recopilando de todos los organismos públicos que capturan suelo y tenemos la capacidad de hacer una estimación de cómo pueden ser las propiedades del suelo de una parcela pero preferimos no usarla porque cualquiera que trabaje en esto es consciente de la fragilidad que hay en la información de suelos incluso teniendo datos de laboratorio de la misma parcela podemos hasta dudar de ella en diferentes puntos de la parcela como para pensar que 55.000 puntos son suficientes para tener caracterizado a cualquier parcela de España aún así por eso por defecto damos una estrategia de mantenimiento creemos que es más es más seguro estar en el lado del mantenimiento que en el lado de utilizar el suelo aún así si tú cambias a suelo aquí puedes personalizar los datos de tu suelo fundamentalmente como puedes ver la textura del suelo capacidad de intercambio que tiene de silla aparente contenido en materia orgánica pH el fósforo y el potasio luego el algoritmo tiene unos umbrales para modificar la recomendación de fósforo y potasio en función de si estás por encima o por debajo de los umbrales y también para llegar a esos umbrales y luego nosotros el nitrógeno tenemos el nitrógeno de salida de ciclo y luego el nitrógeno de fijación atmosférica aquí sería el lugar donde si consideramos que tenemos un bioestimulante que nos aporta 30 unidades fertilizantes de nitrógeno pues podemos poner aquí un 30 o un 40 y seguimos con el y seguimos para adelante con el proceso en la parametrización avanzada siguiente ahora hemos cambiado pongo una aplicación ha cambiado las necesidades puedo quitar el purín quitar esto y hacer la propuesta automática una cosa que no he contado porque esta parcela es de secano es que tenemos en cuenta no está aquí fósforo ph bueno esta parcela es de secano cuando las parcela son de regadío tenemos un servicio que te estima el contenido de nitrógeno del agua subterránea vale tenemos cargados todos los datos del reporte que hace España la Comisión Europea de contenido de nitrógeno y estimamos una dotación media para el cultivo que tú has seleccionado cada cultivo tiene una dotación y te pone unos aportes en cobertera procedentes del nitrógeno del agua subterránea vale es bonito de verlo porque te aparece como un fertilizante más que tú has metido que en ocasiones hay muchas zonas donde hay aportes que significa estamos fertirrigando con el agua subterránea vale esto solo para el agua subterránea no lo tenemos para aguas superficiales vale bueno para hacer esto en bloque tenemos esta esta funcionalidad aquí en una explotación tenemos por ejemplo a ver voy a ver si tengo aquí seis parcelas treinta y cinco parcelas bueno voy a borrar este plan que ya está hecho eliminar el plan de grupo sí vale y entonces ahora tengo por ejemplo aquí que tengo trigos blandos procedentes de de cebada en secano vale tengo treinta y cinco parcelas puedo coger y hacer un plan de grupo ahora lo que hace es que empieza a consultar el suelo de todas las parcelas que tiene la base de datos te calcula un suelo medio fijaros vale puedes hacer el promedio por municipios también puedes agrupar solo por municipios en vez de cogerlo a lo bruto treinta y cinco que pueden estar en toda España las puedes coger de un municipio concreto vale y ya sigues el el mismo proceso que habéis visto antes vale lo único que ya te informa de cómo lo va a hacer para cada una de las parcelas y si alguna entra en defecto o en carencia con lo cual esto es muy fácil yo puedo hacer siguiente una única aplicación siguiente minerales propuesta automática vale y guardar plan la herramienta es muy fácil de usar lo que da miedo y yo lo digo porque estoy detrás de la herramienta es pensar que toda la agricultura con todos los casos particulares porque la agricultura es una colección de casos particulares como una herramienta no seamos tampoco simplistas y pensemos que una herramienta puede resolver toda la casuística de la agricultura y ser mejor que cualquier persona con conocimientos vale yo ahí también soy siempre lo insisto esto puede sustituir al plantamiento tradicional de hecho esto porque es lo que tradicionalmente he venido haciendo durante toda mi vida o por lo que me recomienda alguien pero digamos que hay mucho margen para un asesoramiento ya más personalizado y y bueno pues eso es un poco me ir a gustar contar algo más de cuaderno pero creo que no hay tiempo y además que sepáis que también podéis hacer apuntes de cuaderno digital con Satibum y con el tiempo podéis guardarlos exportarlos en una Excel podéis tenerlos aquí o si queréis en el futuro mandarlos a la comunidad autónoma correspondiente así que vale bien pues muchas gracias David la verdad es que ha sido una presentación muy interesante te voy a pedir un momento no sé si hay alguna pregunta en sala para David sobre esta exposición que ha hecho sobre el plan de abonado sobre las herramientas Satibum yo quería preguntarte creo que estáis haciendo un trabajo bueno ya de años muy bueno dentro del instituto con esta herramienta en concreto ¿qué retorno estáis teniendo de parte de los usuarios de los agricultores profesionales que os comentan que no sé si se puede mejorar alguna funcionalidad cuéntanos buf sí el problema es que queremos mejorar muchas cosas y no tenemos capacidad para afrontarlas tenemos el orden de casi 5.000 usuarios activos que se han dado de alta en la aplicación y lo que tenemos es mucho feedback porque ahora hay muchos cursos de formación relacionados con digitalización por diferentes niveles tanto por videoconferencia como presenciales y pues cada semana tenemos este mes por ejemplo y el que viene tenemos una media de 5 o 6 cursos en algún lugar y no soy yo solo somos más personas en los que damos los cursos pero hay mucha interacción con los usuarios claro el hecho de que sea gratis el hecho de que sea un servicio público pues crea un poco esa sensación de me interesa tu aplicación y además te ayudo cuando pedimos ayuda a la gente de nos ayudas a mejorar el módulo de dosificación variable tienes datos de cosechadora tal pues enseguida tenemos mucha gente que quiere prestar voluntario a colaborar con nosotros para mejorar la herramienta porque luego le gusta decir que esto lo han hecho porque yo les he dicho que lo hicieran así por ejemplo eso pasa mucho entonces tenemos mucha feedback ahora y aprendemos muchísimo yo vamos de mi vida profesional antes de esto yo estaba mucho tiempo en la oficina y poco fuera de la oficina y ahora tengo un montón de relación con un montón de agricultores y eso nos enriquece muchísimo y hace que la herramienta pues la dirijamos más claramente hacia lo que ellos pensamos que lo que pensamos que ellos quieren más que a lo que nosotros hubiéramos pensado que ellos querían y al margen de la gente que ya están activo tú que además eres docente aquí en esta institución ¿qué importancia tienen herramientas de este tipo para fomentar lo que siempre se llama el relevo generacional esa falta de activos en el campo ¿de qué manera puedes seducir ese tipo de herramientas a los jóvenes? bueno, sí, claro siempre se ha dicho la tecnología tiene esa capacidad seductora para la gente joven para atraer a la agricultura tampoco hay que dar por hecho que la gente joven está más capacitada o luego tengo que sorprender desde mucha gente joven que está acostumbrada a utilizar las cuatro aplicaciones que las que llevan usando desde que son adolescentes pero no profundizan en ámbitos digitales de cómo funciona una máquina o cómo va el dato o sea que ojo con este pensamiento de que vienen los jóvenes y todo está resuelto porque no es así luego también mucha gente en esto del relevo te plantea dice no, esto está muy bien porque yo no conozco las tierras como las conocía mi padre o mi abuelo entonces estas herramientas en las que veo la variabilidad veo la imagen de satélite veo cómo ha evolucionado puedo ver cómo era la finca hace cinco años pues me ayuda a mí a conocer mejor las fincas porque no tengo ese conocimiento y luego como estamos en este proceso de concentración o de extensificación en que las explotaciones por lo menos aquí en la zona norte de cultivos extensivos cada vez son más grandes pues hay mucha gente que empieza a coger fincas y no sabe la historia de las fincas no sabe muy bien de dónde vienen entonces con estas herramientas pueden ver fácilmente le contamos qué cultivos precedentes ha tenido pueden ver la serie temporal de imagen de satélite o sea que le ayuda en este proceso de extensificación de cojo un montón de fincas las llevo con agricultura con siembra directa que voy a saco y bueno es una herramienta yo creo que puede ser interesante y complementa a otras muchas que hay de acuerdo pues enhorabuena David muchas gracias la biodiversidad los patógenos la nutrición y la adaptación al estrés definen la salud del suelo un ente vivo que responde ante agentes externos como el cambio climático las plagas y sistemas de producción cada vez más exigentes en Biomemakers líderes de la industria Arctec desciframos el microbioma del suelo analizando la información biológica de cada cadena de ADN para descubrir qué microbios lo componen sus funciones y cómo se comportan entre ellos proporcionando datos clave para una mejor toma de decisiones agrícolas nuestra tecnología BigCrop es el estándar para la salud del suelo una poderosa herramienta con inteligencia artificial la mayor base de datos de microorganismos mundial y computación inteligente restaura la salud del suelo consigue cultivos más rentables desarrolla y diferencia insumos agrícolas de forma más eficiente y recomienda los productos más adecuados BigCrop el estándar mundial para la salud del suelo Econatura es una empresa de biotecnología que lleva 25 años desarrollando fabricando y comercializando insumos para agricultura todo a partir de extractos naturales en sustitución de los químicos de síntesis la empresa se fundó en 1999 la fundó Juan Nieto de Río y tuvo una visión a partir de experiencias personales sobre todo porque vio que se estaban echando muchos contaminantes de la agricultura y fundó Econatura Nuestros clientes son empresas distribuidoras de insumos agrícolas se encuentran en distintos países y son empresas claves para la agricultura de cada uno de los países donde queremos abordar nuestra internacionalización vendemos en países como México Costa Rica Colombia Perú Ecuador Italia Portugal Grecia Egipto Turquía Arruecos Argelia y Túnez Iniciamos nuestra actividad exportadora en el año 2005 Actualmente la facturación en el departamento de exportación representa el 50% de la facturación anual de la empresa En día esta es la frontera del conocimiento y apostar por la innovación es necesario para sobrevivir es lo que nos permite competir a nivel internacional con empresas que son mucho más grandes De esta apuesta han salido 10 patentes y somos verdaderos especialistas en procesos de extracción de principios activos naturales El plan de futuro es liderar la agricultura molecular necesitamos que sean rentables para el agricultor y asequibles para el consumidor Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Our aim is to scale up regenerative agriculture farming practices by collaborating with all actors of the food value chain. Together, we can grow a nature-positive food future.